Hay una historia de amor Que se ha perdido en el tiempo Así lo decidió el destino Que andemos por otros caminos Y aunque te vean feliz Entre los dos hay un secreto escondido Pasa la vida, pasan los sueños Mueren los días pero no el amor Sinceramente solo espero Me lleves como un buen recuerdo Te juro que no me arrepiento El haberte amado a corazón abierto Hay una historia de amor Entre los dos Que permanece en el alma Grabado a fuego en la piel Suele volver Cuando el recuerdo lo llama Y así lo decidió el destino Que andemos por otros caminos Y aunque te vean feliz Entre los dos hay un secreto escondido Pasa la vida, pasan los sueños Mueren los días pero no el amor Sinceramente solo espero Me lleves como un buen recuerdo Te juro que no me arrepiento El haberte amado a corazón abierto Te juro que no me arrepiento El haberte amado a corazón abierto Te juro que no me arrepiento Te juro que no me arrepiento El haberte amado a corazón abierto Te juro que no me arrepiento El haberte amado a corazón abierto Te juro que no me arrepiento El haberte amado a corazón abierto Te juro que no me arrepiento Te juro que no me arrepiento El haberte amado a corazón abierto No me arrepiento